Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar, quiero saber si se encuentra Cicero en este espacio para que nos vayan a hablar. ¿Se va? Ah, a favor. ¿El grupo está conformado? María Lucía, Ana Isabel, Margarita, Don Alicia, Jorge Mario, Sandra Posada, Luz Estela, Adriana, Alejandra, ¿quién se ha terminado? Mira, ¿sí? Sí, sí, Margarita. Bueno, y Omar. Bien, el grupo trabajó alrededor de base de datos. Desde antes de la conformación del grupo, nosotros propusimos, o seguimos pensando, que esto está amarrado a caracterización, porque creo que muchas de las acciones que están aquí tienen que ver con caracterización, igual se articula mucho con otras actividades, como por ejemplo, encuentro bibliotecario, porque pensamos que también es una forma de poder completar esa información. Tenemos como objetivo construir una línea de base para identificar condiciones del talento humano que tenemos, las condiciones físicas, infraestructura y las dotaciones existentes, además de qué programas están manejando las bibliotecas escolares. ¿Cómo actividades puntuales tenemos la recolección de información? ¿Con quién podemos hacer esa recolección? Pues uno, con los directivos docentes. También pensamos que con las secretarías de educación, nosotros vemos que todas las secretarías tienen una base de datos que, aunque están desactualizadas, o aunque están moviéndose mucho cambiando, pues también es una referencia que tenemos que tener en cuenta, igualmente con los directores de núcleo. Tenemos como otra actividad la unificación de un formato para poder estandarizar la información y poder reconocer los perfiles de los bibliotecarios que tenemos en este momento en las instituciones educativas. Y otro pensamos que puede ser convocar a los bibliotecarios a los encuentros y en esos encuentros poder, digamos, por ejemplo, completar información que nos esté faltando con las bases de datos que ya tengamos. Como oportunidades tenemos, tener un profesional líder responsable en las secretarías de educación, contar también con líderes del Plan Nacional de Lectura y Escritura de las Instituciones Educativas, la elaboración e implementación del plan en sí mismo es una oportunidad, la entrega de materiales de apoyo también, y el PTA también fue otra oportunidad que se mencionó en el grupo. Como riesgos tenemos la no asignación de recursos, no compromiso de los secretarios y directivos docentes, este nos parece muy importante, no contar con el cargo bibliotecario, es muy difícil recolectar la información cuando el cargo que aparece es auxiliar administrativo y tienen múltiples funciones y se hacen difíciles entonces. No contar con apoyo humano hacia los bibliotecarios y desde las secretarías de educación que el responsable del plan tenga tantos programas a la vez, que sea responsable en tantos programas. Eso es. Muy bien. Muy bien. Como a todos. ¿Cuál es esa acción concreta que podemos hacer en torno a la construcción de la base de datos? Después de salir de acá, ¿qué es lo primero que se puede hacer? La primera que, no, la primera es la formato unificado y empezar a hacer la recolección con las bases de datos que teníamos inicialmente en los colegios. Cruce de información.